Hablamos ahora de que un juez estuvo buscando a dos personas implicadas en el robo de 12 mil dólares. Dos hombres acusados del robo de 12 mil dólares a una casa de cambios en el municipio de Copacabana comparecieron ante el juez Hugo Huacani. Este resolvió beneficiaros con detención domiciliaria. Se señala de que habría un robo que se hubiera suscitado en este caso en una casa de cambios. Pero tampoco existe el elemento objetivo para demostrar que hubiera habido violencia, que en este caso fuera la persona que supuestamente hoy está siendo imputada, el que hubiera sido el que hubiera ocasionado este ilícito. En la audiencia de medidas cautelares no estuvo presente el Ministerio Público, solo remitieron el cuaderno de investigaciones. Son dos personas, pero supuestamente hay uno que se habría identificado y el otro que sería el cuñado que habría ido a ver qué es lo que estaba pasando, lo logran también aprender. Los sospechosos tienen arraigo, deberán presentar dos garantes personales y firmarán un registro en la Fiscalía cada 15 días.